No, no, pero ahora están parando hacia ahí, eh. Atene que va a estar ahí. Atene, a que va a ir para ahí. ¿Estás al para ahí seguro? Si, aquí está, claro. Vamos. No, 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 no. Nada, nada, tú atende ahí estes. Tú atende ahí estes. A cadela, si esta gol va a tener alí en arriba, ¿tá no? Atende ahí estes, como atende allá arriba. Bueno, tú quedate polo limpo, joder. Atende por los dos lados, para baixo y para arriba. Vamos allí. Esto no quiere arrear de ahí, eh. Puedo mandar una pedra, eh, atende. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde vas? Sí, pero que va adiante, esta punta. Tira, tira para arriba, tira bien para arriba. Tú tira, no esperas la cadela. Cadela, ya andúo. Tú vayte para adiante de cadela. ¡Ibai! ¡Vale! ¡Cobra! ¡Coma, hostia puta! ¡Vale, joder! ¡Facíamos siempre la puta esta, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos, varita cobra! ¡Muy bien, ya está! ¡Cagó en Dios! ¡Vamos! ¡Vaya peonada, tío! ¡Desde fondo! ¡Vente, varita! ¡Vente, varita! ¡Vente! ¡Vara, vente! ¡Cobra, busca! ¡Busca, varita! ¡Vara, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Tanque estaba por aquí! ¡Vente, varita, cobra! ¡Tanque estén por ahí! ¡Vente, quédate! ¡Vente, quédate! ¡Vente, fuera! ¡Vente! Tustiaca, vente, avente! ¡Vente! ¡Vente, quédate! ¡Vente, quédate! ¡Vente! Cobra, quédate! ¡Vente! ¡Vente, quédate! ¡Vente! ¡Cobra, quédate! ¡Vente, quédate! ¡Vente, quédate! ¡Anci처럼, mungkin! солicidades! ¡Vente! muy bien